Muy buenas a todos, soy Arbella y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los Pokémon B. Ha salido una noticia que en el portal Reddit un usuario ha dado demasiados detalles nuevos aparte de los que se han revelado en la revista de CoroCoro de este mes y en el cual pues ha revelado cantidad de información referente a estos juegos que resultan nuevas y por otro lado los dueños de Reddit pues han verificado esta información y por lo tanto pues confían en esta persona y en la información que está dando. Ya sabéis que todas estas personas que se van metiendo en los foros y en YouTube pues muchas veces no son información fiable y gente que lo lee pues se lo cree siendo no confirmándose esa información que yo me puedo meter en un foro y puedo decir una cosa que me he inventado y se lo puede creer 20.000 personas y lo que estoy contando sea mentira pues esto es lo que han querido hacer y por lo tanto pues ha pasado el corte es decir la verificación pero por lo tanto nosotros lo vamos a considerar como un rumor porque es así un rumor y no queremos hacer aquí una expectación tan grande porque ni es oficial ni es nada pero eso sí ha dicho que el lunes dará más información que ayude a la gente que lo haya visto a confirmar lo que dice es decir pues mostrar a lo mejor alguna prueba o algo que dé más poder o más peso a la información que él ha revelado. Y bien, ¿qué es eso que ha revelado? Pues vamos al lío, bueno esto de que la demo si llegara a América eso ya se sabía algunas cosas de los que ha contado él pues ya se sabía pero otras no bien, según él las Mega Evoluciones que encontraremos en la demo serán las de Mega Lunatun y las de Zorro con lo cual según este hombre estos dos Pokémon que son los que se usa la líder del gimnasio el séptimo tendrían Mega Evoluciones el Pokémon que por un lado está teniendo más Hype y que tiene más opciones de que salga y mucha gente dice que va a salir pues según dice él también tendrá que sería el Mega Flygon pero otra Mega Evolución que no se espera que es la de Mega Chirachi Chirachi tendrá una Mega Evolución bueno, lo que también dice que hay más Mega Evoluciones por filtrar pero que él no puede decir nada todavía o no puede confirmarlo con lo cual podemos esperar más también dice que habrá una Mega Evolución de Milotic que sería Mega Milotic que sería de tipo Agua Hada y que a su Mega Evolución incrementaría mucho su defensa especial luego estos Pokémon que voy a decir se han considerado para tener Mega Evolución con lo cual pueden que tenga en futuras actualizaciones o que diga algo él el lunes que diga pues sí estos Pokémon sí que tienen Mega Evoluciones que son Sipstrick, Ludicolo, Butterfree, Zangus, Seviper y Raticate, Torkoal, Slaking, Explode, Tropius, Azumarril, Ninetales, Maintiana y Maintiana mejor dicho con lo cual estos Pokémon podían tener Mega Evolución Sipstrick puede que la tenga porque Sipstrick es el Pokémon que tiene el líder del alto mando el primero que nos enfrentamos Maintiana es uno de los Pokémon que se usan mucho en los Tinaqua y Team Magma y que puede dar peso Naintain y Azumarril pues sí porque son Pokémon que se pueden usar tipo Naqua y Team Magma pero ahí te queda el Explode el Explode puede que sea que puede que tenga porque en los panfletos de estos de la demo que subí un vídeo anteriormente hay una imagen del Explode digo de 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 y que puede ser que que evolucionar a la Lourge Explode puede que evolucione y los demás pues habría que verlos porque me resulta curioso de tener una Mega Evolución de Raticate o una Mega Evolución de Butterfree pero bueno y estos Pokémon que voy a decir no han sido considerados para la Mega Evolución con lo cual puede que no tengan ni han sido completamente descartados pero puede ser que tengan que son Lurrein Arcanine Fluff Farfetch Dragonite Electrores Luddix Linoe Zincino Stilix Racho Polito Gliscour Weevil Rotom Bisharp y Warrain que estos Pokémon no tendrían pero descartado completamente una Mega Evolución de Raichu que es el Pokémon Estrella bien esto ya lo sabíamos que todo lo que consigamos en la demo se puede conseguir en se puede transferir a la versión completa del juego eh otra cosa que me ha resultado extraño y curioso bueno en un scan de de CoroCoro eh muestra que mmm vuelven Lucia y Hojo para atraparse junto con los legendarios de diamante y de el blanco como os ha mostrado en ese scan y dice que volverán los iniciales de Yoto no sé puede que mmm sigan la misma estela que Pokémon X y Pokémon Y en el cual pues nos entregan un Pokémon de Kalos y luego nos entregan un Pokémon de Canto puede que aquí sigan la misma estela pero no se sabe por como se hará bueno se hará es un robot no intentéis que esto ya es cierto puede que estos Pokémon posean mega evoluciones pues no se sabe pero molaría eh otra cosa que se ha discutido mucho es que no tendría un entrenador personalizaciones es decir cambiarse de ropa pues según este hombre dice que sí que sí que habrá eh dice que vuelve otra vez en los encuentros de la lleva alta como había en Pokémon X y Pokémon Y luego dice que los concursos guardan un secreto muy asombroso y bello no se sabe a qué se referirá eh bueno vuelven los tutores de movimiento en todo el juego vuelven el tutor de movimientos no sé ningún juego de Pokémon en el cual no haya venido dice que habrá mucho podgain no se sabe a lo que se referirá con esto bueno esto del pentágono azul mmm no sé esto ya se conocía que todos los Pokémon de la sexta generación tendrán el pentágono de Kalos eh otra cosa que puede que la gente si se confirma que es real puede dar mucho hype al juego y muchas sorpresas que es que el frente de batalla puede volver en el los remakes de Pokémon rubio mega y chafiro alfa una cosa que se estaba esperando y que mmm puede que causan un gran hype y un gran acierto si se llega a confirmar eh una cosa que dice él que se desmiente que hablan nuevas mega evoluciones dobles para Mewtwo y Charizard por lo tanto si alguien lo que dice él si alguien espera una mega evolución de Mewtwo o de Charizard en los remakes de Hoenn queda descartado pero sigo diciendo que todo esto es un rumor y el aunque hayan confirmado la historia y han dicho que verifican en esta información los dueños del foro siguen siendo un rumor hasta que el lunes él diga y muestre pruebas de lo que ha dicho como he dicho antes verlo en un foro verlo en un vídeo de youtube no es una formación 100% fiable y confiada con lo cual hay que tratarlo como un rumor y nada más aquí llega todo un saludo y hasta no es que